El presidente decidió que fuese turismo y el tema relacionado con pesca. Nos programaron como observadores, fuera de programa, valga la redundancia, nos pusieron como condición que cerraban la sesión que estaba haciendo la PEC y nos permitían hacer la presentación de nuestro tema. Yo me había llevado un powerpoint, yo no soy científico, pero tampoco podía, creo que podrían recordar esto si no tienen las figuras en la mano. El powerpoint que tenía lo iba a presentar y me iba a ayudar con él para hacer la presentación, pero resultó que las luces del escritorio donde estábamos sentados se fueron. Y me crearon un problema porque yo no había memorizado todo, no tenía cómo memorizar la cantidad enorme de datos que tenía en la mano. ¿Tú estabas parado delante de cuántas personas? En ese momento habían 19. ¿Y querían escuchar la posición del Perú con respecto al APEC? ¿Por qué querías entrar? ¿Qué importancia puede tener el Perú en el tema? Y cuando estás a punto de comenzar, se apaga la luz y te quedas sin powerpoint. Pero en esa época teníamos el tema del terrorismo. Y yo andaba siempre en el bolsillo con una linternita en mano. Este es... hay testigos de eso, o sea, no estoy cabuleando. Y con eso pude prender las fotos que tenía yo de los powerpoint y hacer mi discurso. Al final ya se prendieron las luces y discutieron un rato y el renglón seguido ya tomaron la decisión de que tanto Perú, Rusia y Vietnam fueran incorporados a la PEC y crearon una moratoria en la cual los agarró a Ecuador y Colombia, que nunca han podido entrar hasta ahora. O sea, que a pesar del apagón misterioso, tú pudiste sustentar la posición. No, yo no quisiera ser. Pero fue misterioso, porque no sabes qué pasó. No sé qué pasó. Es un misterio entonces hasta ahora. Así es, así es. Bueno, nos estás revelando que pasó eso hace décadas. Pero tú lograste hacer la presentación. Hice la presentación. ¿Qué impacto tuvo la misma? Muy fuerte. ¿Por qué? Porque dijeron que cómo era posible que un país como el Perú, que tenía la capacidad pesquera que tenía, no fuera miembro de la PEC, si manejaban los mayores recursos del área, inclusive mayores que los de la China. Saludos a todos los sectores. ensan, плюсamos gracias a todos nosotros.